Cómo fue, no sé decirte Cómo fue, no sé decirte En el marco, pero de ti En el marco, de él Cómo fue, no sé decirte En el marco, me iluminan Todo mister, purrisa En el marco, me iluminan El marco, me iluminan Fueron dos ojos a tu boca Fueron dos manos a tu boca Fue a lo mejor la impaciencia De tanto esperar Todavía nada más lo sé No sé decirte Cómo fue No sé explicarle Qué pasó Pero de ti Fueron dos ojos a tu boca Fueron dos ojos a tu boca Fueron dos manos a tu boca Fueron dos ojos a tu boca Fueron de por la impaciencia En el marco, me iban A mi espéas En el marco, me iluminana Cómo fue, no sé decirte Cómo fue Cómo fue Que sé dónde Cómo fue Baila Amén.